Desde el obra del silencio, yo pienso en ti, un sinfín de pensamientos recorre mi mente, no miento, no es un delirio, no puedo ser indiferente, yo encuentro mi equilibrio, cuando pienso en ti, ya recorrí miles de caminos, y conocido la tristeza y el dolor, el tiempo de sufrir, lo de consumir, solo en mi hay lugar para el amor, yo aprendí de las soledades, aprendí con las piedras que tropecé, aprendí a caminar sobre las esplinas, algunas fueron como puñales, y se clavaron mis pies, yo aprendí de las caídas, fueron tantas las veces que me levanté, y lo mejor de todo, aprendí a valorar la vida, aprendí a querer lo que era bueno, y nada es más bueno que tu querer, hoy mujer, me echando la vista atrás, me pregunto, y pienso, porque yo viví tanto tiempo, siendo una sola vida, será, por mi la vida, es el sueño, de una realidad, así fue como viví, yo aprendí, buscando, mi otra mitad, poema, mi otra mitad, autor Gustavo Lazoval, Cuba, voz, Nordelis, Argentina, 29 de mayo del 2018, San Luis, Argentina, 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 CC por Antarctica Films Argentina